Ha habido grandes desarrollos dentro del mercado de criptomonedas en la última semana. Y en este nuevo vídeo vamos a ver lo que viene de cara a futuro, ¿no? O sea, lo que viene ahora después, tras los últimos desarrollos. Aquí tenemos un Weekly Recap, que es un resumen semanal sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que viene después, ¿no? Obviamente aceptando a todo el mercado de criptomonedas. Como siempre, también acepta al token XRP. Hay que decir que el día de hoy el mercado de criptomonedas está viendo algunas correcciones. Tampoco para tirarnos de los pelos, pero la verdad que ayer, bueno, pues estaba el mercado de color verde. Hoy, ya lo estamos viendo. Es lógico, ¿no? No siempre vamos a estar en verde. A veces vamos a entrar en color rojo. Algunas correcciones en Bitcoin, como en Ethereum. XRP también, pues, una corrección mínima, nada, muy poco. 0,7%. El precio sigue estando en los 58, cerquita de los 59 centavos de dólar. Y así es como tenemos el mercado de criptomonedas. Realmente, muy pocas son las que se están recuperando de forma notable. Bueno, el único, de hecho, hoy es en el token NIR que está alcanzando esa recuperación del 9,26%. Chicos, si queréis ganar 20 euros por la cara, 20 euros de forma totalmente gratis, esto para los suscriptores que estéis en Europa, aparte de ganar 20 euros, vais a estar operando en un exchange totalmente regulado. Cumple con la legislación MICA, que te va a afectar a ti como ciudadano europeo, como inversor europeo, para finales de este año 2024. Y que también cumple con la legislación española, ¿no? Ya que las autoridades españolas le han concedido la aprobación regulatoria a este intercambio que es Bitbubble. También otros países como Austria y Francia le han dado el visto bueno, es regulado en toda la Comunidad Europea por la legislación MICA. Y como te decía anteriormente, aparte de esa confianza que te va a dar, también te va a estar regalando 20 euros por la cara. Simplemente por registrarte y verificar tus datos. Te recuerdo que no hace falta invertir, o sea, no hace falta que inviertas tu dinero. Y también es muy importante decir que no es ningún tipo de sorteo, que son 20 euros sí o sí para ti. Así que te dejo abajo en la descripción de este vídeo tanto el link de registro como el link del vídeo en el cual yo personalmente explico paso a paso cómo reclamar este bono de 20 euros. Así que no te lo pierdas porque es dinero por la cara, dinero de forma totalmente gratuita. Ahora bien, fijaros lo que ha pasado la última semana. Tenemos la Reserva Federal que había recortado las tasas de interés en 50 puntos básicos. Tras 4 años, si no me equivoco, sin recortar las tasas de interés, finalmente llega ese recorte que lo esperábamos todos, ¿no? Era de esperar, era normal que iba a haber recorte en las tasas de interés. También tenemos a MicroStrategy de Michael Saylor que ha recaudado mil millones de dólares para comprar más Bitcoin. Fijaros cómo el interés institucional va creciendo. También Mimelon que además este es un socio de Ripple y también en parte de Stellar XLM y que para este se ha aprobado la custodia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente también afecta a Ripple porque Ripple ofrece el servicio de custodia y que Mimelon pues haya conseguido ese aprobado de la SEC para la custodia de Bitcoin, pues bueno, podría abrir el camino a Ripple para, bueno, pues afrontar ese mercado de custodia, ¿no? Ya que lo ofrecemos mediante diferentes empresas ya adquiridas por Ripple. La SEC aprobó opciones para el ETF de Bitcoin de BlackRock por nuevamente mayor exposición a los productos, bueno, productos financieros derivados de Bitcoin. Claro, esto al fin y al cabo, lo que está pasando con Bitcoin muy probablemente podría pasar con XRP, entonces obviamente hay que seguir de cerca lo que sucede con Bitcoin porque ahora es con Bitcoin, pero el día de mañana también podrá ser con el token XRP, mejorando la exposición de las criptomonedas para las instituciones. Fijaros, aquí tenemos el mercado alcista de Bitcoin que debería de comenzar en los próximos 10 días. Aquí veis nuevamente ese análisis teniendo en cuenta los anteriores halvings, las anteriores reducciones a la mitad de Bitcoin. Aquí tenemos el año 2016, 2020 y aquí estamos justamente en el año 2024, ¿no? Y se ve que nos faltan 10 días para llegar a cumplir, bueno, pues con ese mismo patrón y verificar si finalmente podemos volver a romper el mercado de criptomonedas. Cuando digo romper es esa tendencia alcista, ¿no? Esa tendencia alcista de la cual aún no hemos disfrutado y esperamos que en este año 2024, pues se pueda ver esa recuperación. Así que 10 días y podremos verificar si finalmente comienza el bull market, el mercado alcista, o tenemos que esperar un poco más para ver esa tendencia alcista. 2025, aquí lo tenemos también, o sea, quiere decir que la tendencia alcista sin comienzar a finales de año no va a terminar ahora. Se podría alargar hasta el 2025. 2025, aquí vemos años anteriores también, 2013, 2014, 2017, perdón, 2021, son todos los años posteriores a la reducción a la mitad. En 2016 tuvimos ese halving, aquí también, 2012 halving, 2013, podemos ver esa ruptura de ese triángulo simétrico, 2017, pues igual, 2020, el año posterior, 2021, pues igual, y ahora, pues 2024 hemos tenido la última reducción, pues el siguiente año es el 2025, entonces podríamos ver nuevamente esas tendencias alcistas dentro del mercado. Es un patrón que podría no repetirse, ¿de acuerdo? No tiene por qué pasar otra vez, pero teniendo en cuenta que ya ha sucedido tres veces, o sea, quiere decir, las últimas tres reducciones lo pudimos presenciar, entonces pienso que en este año 2024 y para el 2025 se podría volver a darse la misma historia, ¿no? Que podamos volver a repuntar dentro del mercado cripto. Y aquí tenemos al token XRP que también está esperando salir de este triángulo simétrico para volverse parabólico, fijaros, aquí estamos a puntito de verificar si se invalida o no este triángulo simétrico, si podemos romper este triángulo simétrico, ¿vale? Lo cual podría proyectar el precio, como veis, con esta línea podríamos llegar incluso a alcanzar, bueno, según muchos, el valor de los dos dólares, incluso se queda corto, ¿no? O sea, obviamente aquí no sería el techo. Bajo mi punto de vista, si rompemos el triángulo simétrico, nadie podría saber el techo, pero desde luego que dos dólares no estaría a la misma altura que esa ruptura que tuvimos en el año 2017-2018, con lo cual yo pienso que sería superior el precio a dos dólares en el caso de romper definitivamente con ese triángulo simétrico. Y finalmente tenemos a Banek, una gran institución que también ha dicho que está, bueno, está diciendo que Bitcoin está creciendo y que eventualmente será la mitad de la capitalización total del mercado de oro, lo que supone unos 350.000 dólares. Esto es lo que ha dicho el director ejecutivo de Banek, ¿vale? Que está, bueno, optimista, super bullish con el mercado de criptomonedas, con Bitcoin, y ha dicho que Bitcoin está creciendo y que podrá alcanzar la mitad de la capitalización total del mercado del oro. Lo cual, según estimaciones, alcanzando esa mitad de capitalización del mercado del oro, podríamos alcanzar un precio de 350.000 dólares por cada Bitcoin, ¿no? Un aumento bastante bueno de más de por 5, ¿no? O sea, estamos hablando de un por 7 prácticamente, que es una brutalidad para el precio de Bitcoin. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.